... Entonces yo dije, esto es la verdadera cultura, ya no es religión, porque esto es una filosofía de vida, no es una religión, tú puedes ser religioso, la religiosidad se lleva por dentro, porque es un hombre que le ha dado la humanidad, pero verdaderamente es amor lo que tú tienes que llevar por dentro, y convencerte de lo que tú haces está bien hecho, no hacer algo y después esconderte, y dándote golpe de pecho, eso no vale. Entonces, estas son mis enseñanzas, el que quiera saber, va a que yoga, que siga este camino, no odiar, no criticar, no matar, no robar, no blasfemar, ayudar a cualquiera, esta es la verdadera forma de vida humana, ya no es una religión que le pongamos el nombre perispito de los palotes, o mariquilla a la costurera, no, es amor, prema que se llama, en el, prema, 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 amor puro, es amor puro, hay muy poco, en este mundo material que lo utiliza, utilizan el amor, se ven un chico y una chica, hoy, a la noche están en la cama, eso no es amor, eso es vicio. Así que yo os dejo, con el cante, del maja mantra, y con la meditación, en el señor, y en el guru, porque el guru es el que te da, el señor no puede venir aquí, es imposible que venga él ahora mismo aquí, nos moriríamos todos de espanto, no podríamos aguantar la energía que él lleva, entonces él manda al guru, y el guru es su representante, y lo mismo ayuda a unos que a otros, que a otros, que a otros, a los devotos principalmente, y él lo dice muy claro en el Barbarita, yo ayudo a mis devotos, no los abandonaré nunca, nunca, por eso nosotros, nunca estamos enfermos, nunca tenemos problemas, lo mínimo, pero es así, y en el Señor, en el Señor, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón. ¡Gracias!